hola gente de youtube un momento un favor este vídeo es muy cortico se ha visto desde 32 segundos pues chicos es un nuevo en el canal y los otros vídeos que haya subido muchas personas lo habían visto y no les ha gustado ahora para mostrarles un unboxing del nuevo collar de creeper y los botones ya ok chicos por favor suscríbete a mi canal darle like comentar y comentar excuse me sorry man jejeje ok chicos bye bye esto nada más es un unboxing cutico bye